Un minuto para las nueve de la mañana, esta mañana nos visita en cabina el médico Marco Antonio David Tobar Quiñones, delegado del programa Oportunidades en el Estado, la compañía Carmelino Bautista Juárez, estudiante del telebachillerato número dos del poblado C-17 de Cárdenas, y Julio César Hernández León, jefe del departamento de vinculación. Bienvenidos a Telereportajes, un gusto tenernos. Muchísimas gracias, Manuel. A ver, Marco Antonio, cuéntanos de qué se trata. Bueno, más que nada, primero agradecerte el espacio, Manuel, agradecerle a todo tu auditorio, que siempre, pues en este programa, el más reconocido, el más serio, nos quisimos dar el atrevimiento de hacer un reconocimiento público, ¿no? Es un orgullo para nosotros, te decía, es un momento de satisfacción institucional, ¿no? Es un momento de orgullo institucional para el programa Desarrollo Humano Oportunidades. Fíjate que, pues en Tabasco, en el poblado C-17, en Cárdenas, Tabasco, tenemos el primer lugar nacional de un concurso, del sexto concurso nacional que hacemos en el programa Oportunidades, complementa nuestra historia, es nuestro amigo Carmelino Bautista Juárez, del Telabachillerato II, de ahí del poblado, que entró en este concurso que se trata de escritura, de lectura y escritura, y se trajo el primer lugar nacional entre mil trescientas historias, mil trescientas historias, mil doscientas noventa y nueve, de todo el país, de todo el país, completo de todo el país, y nuestro amigo Carmelino se trajo el primer lugar, la verdad es que es un motivo de orgullo, él viene de una familia Oportunidades, él es becario, el programa Oportunidades, viene de una familia que viene, está su mamá, nueve hijos, nueve, ocho hermanos de Carmelino, donde, donde, pues, batallan día con día, ¿no? Sin duda, por el número de integrantes, la situación económica que padecemos. Viven de, de, de trabajar en el campo, del jornal, entonces realmente es, es, como te decía, es un motivo de, de, de satisfacción institucional para nosotros. Claro, pues muchas felicidades, Carmelino, y a ver, cuéntanos por qué decidiste participar. Bueno, pues, yo, este, decidí participar porque llegó la convocatoria al telebachillerato donde yo estudio, y me llamó la atención porque me gusta mucho lo que es la literatura, y me llamó la atención lo que es, lo que fue el concurso, y dije, voy a participar porque... ¿Y de qué tema hablaste? Eh, prácticamente, yo en mi historia fui el autor y quise ser también el, el, el personaje principal que fuese de esta historia, porque yo hablé sobre lo que fue, lo que son las, los obstáculos que tenemos nosotros como jóvenes cuando nos queremos superar y por faltas económicas o por, por alguna razón, no, no podemos y tenemos obstáculos, metas, y nosotros como jóvenes, los que nos queremos superar, este, aspiramos a objetivos, aspiramos a llegar a, a cumplir una meta o a cumplir un sueño, y de eso hablé, sobre las, los sueños que tenemos, sobre lo, las metas que queremos alcanzar, pero que no es fácil, pero al final de todo, con perseverancia, nosotros podemos alcanzar o lograr lo que nosotros nos pongamos, no propongamos, y de eso hablé. Muy bien, ¿quieres compartirnos algún fragmento de tu escrito, tal vez la parte inicial o la parte final, eh, para que, pues, la gente que nos escucha tenga un poco más de idea? Ah, ok, sí, este, pues, yo les quisiera compartir el final, que para mí es un final que, que muy, fue donde yo, este, donde yo me incluí y donde yo estoy prácticamente siendo el autor y el personaje principal, donde nos dice que la miel indica que ante todo lo ocurrido durante la vida, siempre con ese corazón fuerte, con esa armadura, siempre allá al final del camino y al final de cada jornada viene la paga. La miel indica también el objetivo, la meta, lo que todo hombre anhela, la felicidad, acompañada de una vida útil y placentera, llena de esperanza y valores, y es el legado que le hemos de heredar a nuestro niño. Transcurrieron los años y el niño pinzón creció, y ese niño es el que hoy escribe, ese niño es el que hoy les habla, ese niño con un espíritu de superación, con muchos obstáculos en la vida, ese niño que piensa en su futuro, que busque el objetivo, ese niño que quiere llegar a la meta, y sobre todo ese niño que está viviendo y cumplirá la profecía del tío y la tía Socorrito, que en paz descanse. Muy bien. Oye, Carmelino, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas? ¿Cuáles son tus objetivos? Pues prácticamente mis sueños es tener una carrera, formalizar a una familia, apoyar a mi mamá, a mi familia, económicamente, o con lo que se pueda, pero siempre y cuando tener esa idea o esa perseverancia a que quieres ser alguien en la vida, superarte por las formas de vida, de cómo estás viviendo y todo. Y para lograrlo hay que trabajar mucho, muy intenso, con constancia, con dedicación, pero también con mucha fe de que se puede lograr, si uno quiere. Así es. ¿Y qué recibe como premio Carmelino? Mira, aquí, Manuel, fíjate que, permíteme mencionarte que estábamos platicando afuera de aquí de tu cabina, y le decía a Carmelino, Carmelino, ¿qué tanto te hemos servido? Y me dice, pues es que eso es la diferencia, mis siete hermanos anteriores se dedican al campo, o sea, yo puedo estudiar gracias al trabajo de sus hermanos, gracias al complemento que se puede hacer en la vida, y lo digo con mucho orgullo, mira, aquí te traigo, trae sus boletas con mucho orgullo, es su promedio, segundo lugar en aprovechamiento. 9.5, es también un alumno de excelencia. De excelencia, así es, entonces no es casualidad que haya ganado, y eso es un motivo de orgullo. Y muy completo en todas las materias, en matemáticas 9.6, en biología 10, en física 9.6, en historia de México 10, en literatura 10, en lengua adicional al español 9.3, en fin, que en todas las materias, con un excelente promesa. Así es, ¿no? Y pues lo que nosotros... Tus hermanos, tu familia, trabaja y ayuda para que tú puedas estudiar. Así es, mis hermanos... Para que tú puedas prepararte, para que puedas marcar la diferencia. Así es. Queremos al primer graduado de la familia. Muy bien, pues es parte de su aspiración y lo está logrando porque vemos el resultado en sus boletas, todavía le falta un largo camino, sin embargo, él está haciendo lo que tiene que hacer en estos momentos, que es estudiar. Así es, eso es lo que nosotros queremos, le queda un año todavía en preparatoria, quinto y sexto semestre, ojalá y se ponga las pilas para que salga todo como debe de ser, ¿no? Un futuro químico petrolero, ¿no? ¿Eso quiere ser? Así es, estudiar petrolero. Una ingeniería química petrolero. Una ingeniería química. ¿Por qué esa carrera? Porque siempre me ha gustado lo que tiene que ver con la química, con lo que es los elementos químicos, y de hecho esa es mi materia preferida y siempre me ha gustado leer libros de química, de lo que es los recursos naturales que tenemos y todo, y por eso me llama la atención esa. Necesitamos ingenieros químicos en Tabasco, ¿no? Claro, por supuesto. Ingenieros petroleros también. Es de lo que está compuesta nuestra olla, ¿no? Claro. Hay que trabajar en eso, ¿no? Muy bien. Bueno, y bueno, agradecer también, bueno, pues a Librerías Gandhi, que es quien nos ha apoyado siempre en este concurso y cortesía de ellos, pues le vamos a entregar un libro electrónico, ¿no? Que es el sitebook, ¿no? Ah, muy bien, pues aquí. Es algo padrísimo, si nos haces... Carmelino, que lo disfrutes mucho. Con 500 libros precargados en 5 idiomas distintos, ¿no? Es, la verdad es que es un regalo que le va a dar muy buen uso, Carmelino. Estamos completamente seguros de Dios. Sin duda en los libros se encuentra el conocimiento, nos ayuda muchísimo. Por supuesto. Es lamentable que no se tenga la cultura... El hábito de la lectura es... El hábito de la lectura, efectivamente. Sin embargo, bueno, pues hay quienes sí les interesa y, bueno, pues ojalá que lo disfrutes mucho, Carmelino. Así es. Gracias. Como decía mi abuelito, el libro es el mejor amigo del hombre. Sin duda, sin duda. Muchas felicidades a ti. Y te exhortamos a que sigas adelante, echándole muchísimas ganas. Gracias, gracias. Algo más, Marco. Agradecerte el espacio, Manuel. Volver a reiterarle la felicitación a Carmelino. Decirle, ayúdanos a sacar una nueva generación de mexicanos, una nueva generación de tabasqueños con esa mentalidad de triunfo, de éxito. La verdad es que, lo vuelvo a decir, este es un momento de altísima satisfacción institucional de un orgullo institucional que podamos ser, aunque sea en una pequeña parte, parte, válgame la redundancia, de este gran esfuerzo que está haciendo la familia de Carmelino. Es muy satisfactorio saber que está en nuestro hombro, en el hombro del gobierno federal metido en una historia de éxito y estamos seguros que Carmelino va a dar mucho, mucho, mucho que hablar en el futuro. Y hay muchas historias similares en Tabasco, ¿no? Es parte del... Muchas historias de las que no tenemos conocimiento, pero que están ahí, que están tratando de hacer lo correcto. Que nada más necesitan un pequeño empujón, Manuel. Eso es todo lo que hace falta. Pues muy bien, muchas felicidades. Gracias, en verdad, que sigan adelante los éxitos, que sigas cosechando éxitos, que este sea el principio de mucho, mucho más en tu vida, Carmelino. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Marco Antonio David Tobar Quiñones, delegado del programa Oportunidades del Estado, a Carmelino Bautista por su presencia. Yo a la pausa, regreso y más información. La cooperativa de consumo ganaderos.